Una de las actrices y presentadoras de la televisión más guapas que existe es, sin duda alguna, Anette Michel, quien ha logrado conquistar el corazón de millones de personas. La fama y popularidad de Anette Michel van más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 700.000 seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la conductora comparte fotos y videos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Recientemente, Anette Michel se volvió tendencia de búsqueda y no, no fue por una ardiente foto que compartió, sino porque Israel Jaitovich reveló lo que pasó entre ellos. El comediante Israel Jaitovich fue invitado al programa El Minuto que Cambio Mi Destino, donde el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante hace preguntas íntimas a las personas que tiene enfrente. Aquí, Israel Jaitovich habló sobre su vida, el trabajo que realiza y cómo ha enfrentado los problemas. Lo que más llamó la atención es que un momento de la charla el comediante habló sobre la relación que tuvo con Anette Michel y lo que pasó entre ellos. Israel Jaitovich explicó que vivieron juntos durante un tiempo, sin embargo, antes de eso él ya la conocía cuando era piloto de motos, pues ella era edecán de los eventos deportivos. La conocí en Guadalajara y la veía una vez cada tres semanas que corríamos, detalló. Me enamoré, claro que sí, pero ella no quería venir a México, hasta que su mamá se enamoró de un americano y se fue a vivir a Estados Unidos. Israel Jaitovich comentó que Anette Michel se sentía sola, por lo que se fue a vivir a la CDMX con una amiga, sin embargo, semanas después regresó a Guadalajara y ellos comenzaron una relación. ¿Vivimos juntos poco más de tres años? El comediante detalló que le hablaron porque necesitaban a una chica para una telenovela, por lo que él recomendó a Anette Michel. Después de esto, a ella le dieron el papel estelar y se enamoró de Jorge Luis Pila. Israel Jaitovich manifestó que él y Anette Michel, después de lo que vivieron, se llevan muy bien y tienen una buena relación. ¿Qué opinas sobre Israel Jaitovich y Anette Michel?